Hola y bienvenidos a Black Shadow Company Yo soy Espartano y hoy os traigo preguntas y consejos Que mucha gente me ha pedido Hoy os voy a hablar de los Tico Tico Hay gente que le llama Jeringa y tienen 200.000 nombres Es el aparato que usamos para poder recargar nuestros cargadores de bolas Cuando usamos un cargador Midcap Aquí os traigo tres, pero hay miles de modelos Hay diferentes configuraciones y bueno El más habitual que veréis más es este, que es el pequeño Es el que incluso muchas veces con cierta réplica os viene uno gratis Es el que tiene menos capacidad y es el que mucha gente prefiere Eso va a gustos Esto sería un cargador intermedio De unas 150 bolas más o menos Este sería de 90 Y luego tendríamos cargadores que simulan el cargador real de un arma Los hay de M4 y los hay de acá Este es de acá Este como podéis ver Es un cargador que te cae unas 1200 bolas Lo que podéis recargar bastante Lo que me gusta de este artilugio Es que viene con el accesorio Si abrimos y tiramos de aquí El accesorio para poder recargar cargadores de otros tipos diferentes Incluso el de pistola Aquí tenemos el aporte de ceros para poder cargarlo Y si liberamos aquí se libera la jeringa Porque esto se recargaría enganchando aquí Y vale Mucha gente me pregunta De si hay que darle tanta importancia al tico-tico A ver, el tico-tico Esto, jeringa o como quieran llamarlo Cada uno le pone un nombre Sin esto realmente No podríamos jugar con cargadores mid-cap Sea del arma que sea Me da igual Estos tico-tico concretamente Yo por ejemplo ya he tenido infinidad Porque estos normalmente con el tiempo palman todos Y me diría Hostia, pues entonces me compro un tico-tico bueno Y ya está Todos los tico-ticos, todos palman Lo que pasa es que cada tico-tico tiene una funcionalidad Yo normalmente, por ejemplo, cuando juego a pistola Llevo un tico-tico como este Pero el de M4 Que es bastante más pequeño que este Que le cabe unos 480 bolas ¿Qué pasa? Yo voy jugando, por ejemplo, con la pistola Y en medio del campo He avanzado un montón Y me he quedado sin munición en la pistola Si no llevo los otros cargadores llenos O los he gastado Tendría que volver el respaldo Y rellenarlo Este tico-tico lo meto en un pouch DM4, G36 o lo que quiera Digo este porque hay infinidad Este, concretamente, es el que yo usaría Para dentro de la partida Por ejemplo, recargar mi pistola Yo llego, me escondo en un sitio Saco esto Pim pam, pim pam, pim 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 Venga, llenos ¿Y por qué uso esto? Y no uso este Este solo me caben 150 bolas Este me caben 90 Pongamos que llevo Dos cargadores largos de Glock Ya me caben 50 y tantas bolas O sea, en dos veces que rellene este De esos cargadores Con este me he quedado tieso Y con esto aún puedo rellenar Un montón de veces más O por ejemplo, esto también Hay mucha gente, por ejemplo Que se lo lleva A ciertas partidas Y esto es Por así decirlo La munición de reserva Pongamos que estoy en una milshin Yo llevo una cantidad limitada De munición del resto Pero me permiten Llevar una munición extra Para recargar municiones En algunas misiones lo hacen En otras no ¿Vale? No hagamos trampa Vamos a hacerlo bien Pues entonces yo cojo este cargador Que simula un cargador real Lo lleno hasta arriba Y pongamos que estamos avanzando Y mi equipo está sin munición Y aún hay alguien que tiene munición Y puede mantenerlo a rayos ¿Vale? Puedo sacar Este dru Este tico-tico Y recargar los cargadores De mis compañeros Mientras esa persona Que aún tiene munición Los mantiene a rayas ¿Vale? Esto sería una cosa Por ejemplo Que es controlada Por ejemplo Por un árbitro Me ha pasado también Por ejemplo En partidas simuladas Por ejemplo Con guión Partidas largas Que a lo mejor Mi compañero Es un tirabolas Vamos a decirlo claro Nos hemos ido de partida Y yo por ejemplo Yo normalmente No gasto tanta munición Pero bueno El compañero que sí ¿Qué pasa? A lo mejor cuando hemos avanzado un montón Empiezan a pedirme cargadores a mí Y llega un momento Que soy yo el que se ha quedado sin munición Porque mi compañero Ha gastado sus 5 cargadores Y 3 de los míos Con esto Le puedo decir a mi compañero Toma esto Y rellénate tus cargadores Porque pensad Que con 1200 bolas Si mi compañero Tiene 5 cargadores De 100 bolas cada uno Puede rellenar 5 Otras 5 Y otras 2 O sea Puede rellenar 12 veces Cada cargador O sea Son 12 cargadores llenos Por eso normalmente Esto los aconsejo Llevarlos encima En ese laptop Siempre me enseña una cosa Cuando lleváis una cosa De esta encima Esto es un sonajero Esto es una Pero pasa que muchas veces Al meterlos así Y llevarlos metidos Pegados al pecho Depende del movimiento No sonan tanto Por ejemplo Como otros tipos Esto es igual Por ejemplo Si yo os juego Como sniper No me voy a llevar esto Me llevo esto Como sniper No voy a gastar tanto Pero como fusilero Normalmente Aconsejo esto Hay gente Que me pregunta Por ejemplo Que por ejemplo Que para que son Estos accesorios Que algunas veces llevan Hay cargadores Que para poder Cargar ciertas pistolas Decidieron acoples especiales Por ejemplo Aquí tenemos Este acople Que es para un tipo de arma Y aquí tengo Este otro acople Que es para otro tipo de arma Siempre tenéis que aseguraros Que tenéis el acople Diente Para vuestro Arma Aquí los M4 Directamente Con la boquilla Esta No hace falta Nada más Enchufar Y ya está Por eso Os aconsejo eso Yo creo que aquí Queda todo dicho Si tenéis alguna pregunta O alguna cosa Que queráis saber Porque mucha gente Me pregunta Es que me hace gracia Yo supongo que también Serán mucha gente Por ejemplo Que acaba de empezar Que cuando digo De rellenar O el tico-tico Mucha gente me duda Hostia El tico-tico No sé qué coño es Pues mira Aquí lo tenéis Pues mucha gente Me lo pregunta Y mira Vídeo para despejar dudas Y ya sabéis Si alguna duda Alguna pregunta Me lo dejáis en la caja De comentarios Y sobre todo Suscribiros al canal Tico-tico-tico